Patinit es un pintor flamenco. Se documenta por primera vez en 1515 en el gremio de pintores de Amberes. Amberes en ese momento es una de las principales capitales comerciales de Europa y seguramente el lugar de Europa donde más pintura, entendida como objeto de lujo, se produce y donde más se exporta, tanto como en las principales ciudades italianas. Patinit hace fama desde temprano, sobre todo por una razón, se le vincula una idea, un concepto, que es el de pintor de paisajes. La gente llevaba pintando paisajes un tiempo, paisajes que parecen reales, aparecen en la pintura neerlandesa, pero lo hacen siempre como detalles más o menos marginales de sus cuadros. Y el Bosco es el primer pintor que le da mucha importancia al paisaje, pero sigue siendo un elemento siempre como de fondo secundario. Y Patinit da un paso más y hace que los paisajes sean muy protagonistas de sus cuadros. En muchos casos, tan o más protagonistas que las figuras. Sus paisajes responden siempre a un esquema que se ha ido desarrollando y que él consolida, que es un horizonte situado en la parte alta del cuadro, con una luz muy fuerte, muy intensa, que aparece más allá del horizonte, y un esquema de colores que repite también, que son azules en la distancia, verdes en la distancia media y en el primer plano más color pardo. El paisaje real, ¿no? Y lo repiten una y otra vez. Lo que nos cuenta Patinit en este caso son las tentaciones de San Antonio. Y aunque vemos una gran escena con unas figuras que parecen representar el momento central de la narración, hay varios momentos de una misma historia, digamos, que es una manera más anticuada o tardo medieval de contar las cosas. Pero básicamente lo que vemos es un santo que está siendo tentado y torturado por figuras que nos recuerdan mucho al bosco. La fama de Patinit en parte se debe a que es un pintor que pinta de manera bosquiana. En primer plano lo que vemos es una serie de mujeres muy hermosas, que están ofreciendo a Antonio una manzana, que es un elemento que evidentemente se identifica con el pecado original y que tiene que ver con tentación. Nosotros vemos a las mujeres como muy hermosas, como las ve él, pero vemos algo que él no ve y es que detrás de él, la mujer que le está sujetando la cabeza, tiene una vestimenta, una capa que tiene forma de cola, de reptil quizá, y que tiene una especie de pezuña o garra en la parte trasera. Y además hay otra mujer con colmillos y con una cara claramente diabólica. Entonces estas mujeres no son lo que parecen. Quizá de lo más bonito que tiene este cuadro para mí es el ideal de belleza que planta el autor de las figuras que no es Patinir, curiosamente. Es otro pintor de Amberes que se llama Quintin Metzais. Y es esa belleza la que está seduciendo al santo y haciéndole creer. Y no solo la belleza de sus caras, sino que fijaros, una pone una mano en el pecho como diciendo, te hablo de corazón o te ofrezco esta manzana de corazón. Es mentira, no lo hace así, lo hace diabólicamente. Es bonito pensar un poco como consecuencia de ver esta imagen, que lo mismo hace la pintura con nosotros también, que nos seduce y nos hace creer que algo no real es real. Existía una idea muy difundida desde la Anticuidad Clásica, que el bien era hermoso y el mal era feo. Esa es una idea muy generalizada. Y lo que hace un cuadro como este es darle la vuelta y decirnos que se nos puede engañar. También aquí está San Antonio huyendo del pecado en forma de mujer. Y en las mujeres tentadoras una de ellas es una mujer que tiene pelo largo y que se lo está escurriendo. Es una mujer que se inspira en Venus, que es fuente de amor, de deseo, de sexualidad. Pues todo eso es negativo para este punto de vista. Es muy curioso que San Antonio parece huir hacia el bosque haciendo un gesto de exorcismo con sus manos, como para defenderse del demonio. Aquí vemos a San Antonio rezando, meditando, quizá antes de que esto suceda. En el centro del cuadro, muy pequeñito, se ve a San Antonio y uno tiene la sensación de que está agotado, de que no puede más. Pero aparece Cristo de pie bendiciéndole, señala un poco de su triunfo sobre el mal. Lo más importante de cuadros como estos, lo que está en juego, lo que el pintor intenta comunicar, es una idea de contraste entre el bien y el mal, o dicho de otra manera, entre el cielo y la tierra. Y este es el lugar en el que tiene lugar este combate. Es el paisaje, es el mundo en el que habitamos. Y es en este mundo donde nos podemos sentir atacados o tentados por demonios como estas mujeres, o como los que pinta el bosco e imita Patinil. Una especie de combate feroz que representa concretamente San Antonio, pero que es lo que vivimos todos. Gracias. 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 Gracias.